El día de hoy vamos a hablar de las nuevas recompensas gratis que podremos conseguir en Fortnite muy pronto. Algunas de ellas traerán un paquete completo, como por ejemplo picos, emotes, envoltorios, alas delta y un montón de cosas más. Inclusive todo parece apuntar a que también Fortnite muy pronto regalará una skin. Por lo tanto, vale muchísimo la pena que se queden hasta el final de este video. Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si te gusta alguna de las skins de la tienda de Fortnite o planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada. Te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite. Para así poder aparecer en un siguiente video. Tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Chicos, les voy a contar algo que seguramente nos esperaban. Y yo cuando lo escuché dije, ¿What? ¿Cómo que esta skin es la que lleva este récord? No me lo podía creer, pero al final después de mucho analizarlo, creo que sí. Porque ha aparecido en días festivos de Estados Unidos, ha aparecido en tiendas de Marvel, ha aparecido cuando se le da su regalada gana. Y es que resulta ser con que la skin del Capitán América, que es esta que estás viendo ahora mismo, ha roto un récord en la historia de Fortnite. Y este récord consiste en nada más y nada menos que aparecer durante 100 ocasiones distintas en la tienda de Fortnite. Ninguna otra skin ha aparecido tanto en la tienda. Normalmente cuando aparece alguna skin, suele durar uno o dos días como mucho. Y después se va y a lo mejor no regresa hasta dentro de un mes, dos meses, tres meses. Pero esta skin pareciera ser que regresa cada mes. O algo así, brother. Porque hombre, a cada rato aparece en la tienda de Fortnite. Y es la primera skin que ha conseguido este récord de 100 apariciones en la tienda de Fortnite. ¿Ustedes se lo esperaban? Yo la verdad no. Me esperaba que a lo mejor iba a ser alguna skin 100% hecha por Fortnite, la que recibiría un récord así. Pero una skin de una colaboración, wow, me sacó muchísimo de onda. Ahora sí, empecemos a hablar de las cositas nuevas que van a llegar muy pronto. Y que algunas podremos conseguir completamente gratis. Cabe recalcar que algunas filtraciones que te voy a mostrar a continuación son 100% nuevas del próximo evento de verano. Que como ya sabrán, se ha podido confirmar que el evento de verano de este año en Fortnite comenzará el día 4 de julio. Es decir, de aquí a un par de días más, brother. Así que estén muy atentos, chicos, porque el próximo martes comenzará el evento oficial de verano de Fortnite. Y algo que seguramente muchos no sabían es que hace un par de días atrás, cuando implementaron la escopeta PAM a todas las partidas del juego, Fortnite cometió un error. Y es que en vez de implementar la escopeta, terminó implementando esta pistola de bengalas y los helados. Pero lo raro de todo es que los implementó con un 0% de probabilidad. Entonces, realmente Fortnite cometió un gran error con el tema de implementar ítems y todo eso. Pero al final nos dejó muy en claro lo siguiente. Durante el evento de verano, Fortnite volverá a habilitar esta nueva versión de la pistola de bengalas. Que si te soy honesto, la verdad, no recuerdo en qué se diferencia con la anterior pistola de bengalas que hoy por hoy podemos encontrar en las partidas. Si tú te acuerdas de la diferencia entre una y otra pistola, favor de comentarla acá abajito en los comentarios. Estoy seguro que más de uno de aquí va a estar agradecido contigo. Ahora, estos otros heladitos serán consumibles que aparecerán a lo largo de la isla. Y servirán para recuperar vida, escudo, pero también alguno que otro te dará un efecto diferente. Por ejemplo, creo que este de aquí que pareciera ser un helado como de lava o algo de fuego o algo muy caliente. Parece que te daba el efecto de estar enchilado. Que eso básicamente provoca que tu personaje empiece a correr más rápidamente durante un cierto tiempo. Así que chicos, por el momento se sabe que esos serán los nuevos ítems que llegarán este próximo martes. Pero, ¿qué más llegará este próximo martes? Pues también se ha podido revelar que las Crash Pads, que son estas que estás viendo ahora mismo, también van a llegar para el evento de verano de este año. Pero por si fuera poco, habrá mucha decoración en el bioma de jungla y seguramente también por ahí en algunas ubicaciones de la isla que tendrá decoración de verano. Ahora mismo estarás viendo un ejemplo de cómo una actual ubicación del bioma de jungla tiene bastantes decoraciones como de palmeras, lucecitas, sombrillas de playa y todo eso. Por lo tanto, gracias a esta filtración podemos intuir que esta misma decoración llegará a otros lugares más durante el evento de verano. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta que Fortnite decore lugares o ubicaciones con temáticas de festividades anuales? Ya sea Halloween, Navidad, verano o lo que sea. Coméntenlo. Ahora ha llegado el momento de hablar sobre estas recompensas que estás viendo aquí. Que como ya sabrán, desde el momento en que se filtraron han causado muchísima intriga y bastantes dudas por todo el aire. Y te preguntarás por qué. Por el mero hecho de que son recompensas que recibiremos completamente gratis que tienen temática de pan. O sea, cuando se filtraron estas cositas por primera vez, la gente, incluyéndome, estábamos pensando que a lo mejor Fortnite iba a abrir su primera panadería a nivel global. ¿Te imaginas panadería Fortnite? Encuéntrala en tu esquinita más cercana. No mames, eso sería la mamada. Imagínate encontrar una panadería de Fortnite con panes de Ionesi o la bombardera o una ridiculeza así, brother. No me jodas, ahí sí Fortnite se pasaría muchísimo de lanza. Pero bueno, ya se ha podido revelar que estas recompensas todo parece apuntar a que se podrán conseguir gratis debido a que el día 14 de julio se festeja el Día Nacional de Francia. Y como ya saben, a Francia se le reconoce internacionalmente por sus baguettes, por el pan, por el amor, porque casi no hay agua y el agua está carísima y tonterías así. Pero, por lo visto, durante el día 14 de julio habrá una especie de mini evento donde tendremos uno que otro desafío. Y estos desafíos, al completarlos, nos darán acceso a estas recompensas que están muy chulas y que sin duda alguna sí valen la pena. Así que por el momento van dos recompensas que te he mostrado en este video. Pasemos a las siguientes. Ahora, hablemos de otras recompensas que se han podido filtrar que llegarán durante este evento de verano por Fortnite. Bueno, resulta ser con que hasta el momento, por lo que se ha podido filtrar, tendremos como recompensas este graffiti, que la verdad está bastante bonito, pero también esta pantalla de carga que seguramente ya habrás visto por todos lados. Pero te estarás preguntando qué otras recompensas van a dar, porque no creo que nada más vayan a dar dos recompensas en un evento que seguramente dure por lo menos dos semanas. Y es que tienes toda la razón, brother. Estas dos recompensas son las únicas que se han podido filtrar debido a un fallo en Fortnite, pero básicamente Fortnite no lo hizo a propósito. Se les filtró accidentalmente. Pues bueno, muchos grandes filtradores se encargaron de investigar en los archivos de juego, y lograron descubrir que actualmente se encuentra un archivo secreto que hasta el momento nadie ha podido descifrar porque se encuentra encriptado. Es decir, como que tiene una especie de candado en la cual la gente no conoce la llave, y la única forma de poder acceder a ese archivo es conociendo la llave para abrir ese candado. Entonces, este archivo por lo que se ha filtrado pesa 18 megas. Y según grandes filtradores, al parecer alguna de las cositas que van a llegar para el evento de verano y que serán completamente gratis es un a la delta, lo cual eso se agradece muchísimo. Porque normalmente cuando dan recompensas son pantallas de carga, grafitis y cosas pedorras, pero se agradece muchísimo que por fin nos vayan a dar un a la delta. Aparte de eso, por lo que se ha podido filtrar según los grandes filtradores, podremos conseguir dos envoltorios completamente gratis, que la verdad esperemos que estén bastante chulos y que por lo menos alguno tenga una animación a la que la mayoría de la gente le guste. Ahora, por otro lado, también se ha podido filtrar que recibiremos completamente gratis una estela, lo cual es algo que no es la gran cosa, pero se agradece. También una pantalla de carga, aparte de la que ya te enseñé, que hasta el momento, como te digo, no sabemos nada, pero tendrá obviamente relación con el evento de verano. Y finalmente un graffiti. Pero además nos dice este filtrador que aparte de lo que te acabo de mostrar, que en total son esas dos recompensas, más una a la delta, más dos envoltorios, más una estela, más una pantalla de carga y finalmente un graffiti, hacen un total de ocho recompensas. Pues según este filtrador, estas ocho recompensas no serán todas las que se podrán conseguir en este evento, habrá más recompensas que hasta el momento se encuentran encriptadas. Y lo más probable es que veamos un paquete de cosméticos completamente gratis, en el cual este paquete incluya un pico y un disco musical. Pero pues quién sabe, al decir paquete nos da por entender que existe la oportunidad de que Fortnite regale también una skin. Sí, así como lo oyes, sería maravilloso, brother. Diversos filtradores han estado confirmando que sí existe la oportunidad de que en este evento de verano, por primera vez nos regalen una skin. Pero eso sí, quiero avisarles a todos ustedes que están escuchando este video. Yo la verdad no me atrevo a asegurar que Fortnite vaya a regalar una skin. Porque como te lo dije hace un momento, en ningún año anterior donde han celebrado el verano en Fortnite, han regalado alguna skin. Entonces, también es verdad que se ha podido filtrar que hay muchos cosméticos encriptados que hasta el momento no sabemos nada sobre ellos. Pero no me lo van a negar, sería maravilloso que por primera vez Fortnite durante un evento de verano regale alguna skin para todo el mundo. Deja tu like a este video si quieres lo mismo. Ahora, como te digo, existe la pequeña probabilidad de que tengamos una skin gratuita durante este evento de verano. Pero si no la tenemos, quiero compensar a mis suscriptores que llegaron hasta esta parte del video. ¿Por qué? Porque yo sé que seguramente será muy duro que escuches de tu youtuber favorito que van a regalar una skin y a la hora de la hora no llega. Y yo me siento la verdad bastante culpable si es que te digo con que varios filtradores han dicho que es posible que regalen una skin. Y al final, y que al final no llegue. Entonces, si Fortnite durante este evento de verano no regala una skin en los desafíos, les tengo una sorpresa para todos. Regalaré dos paquetes de las nuevas skins de Transformers que saldrán durante el mes de octubre. Recuerden, estas skins saldrán tarde o temprano durante el mes de octubre. Y según tengo entendido por varios filtradores, solamente se podrá conseguir mediante códigos que los puedas comprar en una página online. Y en tiendas físicas como Liverpool, entre muchas otras seguramente. Pero independientemente, sea donde sea donde vayan a salir, ya sea en la tienda de Fortnite o mediante una página o en tiendas físicas. No se preocupen, yo estaré regalando dos paquetes de las skins de Transformers el día que salgan. Y para participar, lo único que tienes que hacer es comentar. Yo participo, regalarme tu me gusta y suscribirte a mi canal con la campanita activada. Y también de paso, coméntame tu idea del juego de Fortnite. Para cuando te escoja ganador, agregarte a tu cuenta de Fortnite y ponerme en contacto contigo. Para así, cuando llegue el momento en que estas skins salgan, pasarte el código y que tú lo puedas canjear en tu cuenta. Sé que seguramente muchos no me van a creer por esto, pero tienen que tener fe. Yo en todos mis sorteos he cumplido a la perfección de la letra. Y en este sorteo no será la excepción. Así que ya saben chicos, si Fortnite nos regala una skin durante este evento de verano que comenzará de aquí a dos días. Yo les regalaré dos paquetes completos de las nuevas skins de Transformers. Que incluyen a Bumblebee, Megatron y la skin del autobús de batalla. Que yo sé que todo el mundo las quiere. Un saludito y nos vemos hasta el siguiente videíto. Bye bye.